El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios, seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar, clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Hacer que sea así que el cruo, en Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. A partir de los años 90, tal como ocurrió en tiempos del Salitre, nuestra región inició un proceso de crecimiento sostenido, producto de la instalación de grandes compañías mineras de cobre que iniciaron sus faenas en el sector cordillerano. A la instalación de Quebrada Blanca en 1994 se sumaron poco después Cerro Colorado y Doña Inés de Coyahuasi. A fines de esa década, el dinamismo alcanzó al sector de la construcción, lo que produjo un cambio en la impronta local. Iquique pasó de ser una ciudad de Pino Oregón a una ciudad de hormigón armado. Para los estudiosos del desarrollo regional, las capacidades de crecimiento de Iquique permanecen intactas, no obstante las postergaciones que muchos proyectos mineros han sufrido en los últimos años. La región tiene un conjunto de capacidades que están intactas en lo que se refiere a la actividad minera. Ciertamente, el hecho de que algunos proyectos se hayan dilatado un poco más de lo previsto, efectivamente lo que hace es dosificar un poco también el desarrollo, cosa que a veces no es mala. Tenemos un proyecto que por lo menos va a tener una continuidad de ocho años más, no es cierto, su expansión de Cerro Colorado, tenemos también una posible expansión de aquí a algunos años más de las otras mineras. Entonces, efectivamente hay un conjunto de estímulos al sistema económico que debería garantizar una cierta sustentabilidad, por lo menos durante la presente década. El desarrollo acelerado de Iquique fue encareciendo los terrenos, y en la actualidad es muy difícil acceder a una vivienda en el centro de la ciudad a precios razonables, cuestión que preocupa no solo a las empresas inmobiliarias. Mucha gente quiere vivir acá, mucha gente necesita vivir acá, pero efectivamente hay que ver si los precios efectivamente son los acordes a esa situación. La economía urbana, lo que nos señala en alguno de los múltiples estudios de autores que existen, es principalmente que los sectores de menores ingresos tienden a vivir cerca de sus fuentes de trabajo, y es por la incidencia del costo de transporte. Ahora, recuperar el centro como vivienda de clase media me parece absolutamente razonable. Cada vez surge con más fuerza la idea de recuperar el centro de nuestra ciudad para desarrollar proyectos que estén al alcance de los sectores medios. Este será uno de los temas a tratar en este nuevo capítulo de nuestro programa Tarapaca Mikasa en Iquique Televisión. Para los profesionales del Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá-Siptar, uno de los atractivos de Iquique está en que es una ciudad que todavía se puede caminar. Iquique de alguna manera se mantiene y parte de su atractivo consiste en que las distancias son cortas, y eso es algo que es importante mantenerlo. Pero para que eso pudiese mantenerse en el tiempo con mayor cantidad de personas, la única solución es la densificación. Y densificar, uno dice dónde, eso significa un plan de remodelación urbana, que yo creo que debe estar en el horizonte de las autoridades en el corto plazo, no sé claramente, pero por lo menos en el mediano plazo. Rescatar el centro de la ciudad y remodelarlo, como se hizo en Santiago, por ejemplo, es una alternativa que, para este investigador, puede ser absolutamente replicable en nuestra ciudad. Creo que el tema de la remodelación urbana es algo que puede traer un enorme beneficio y mejorar el atractivo de la ciudad. Es lo que se ha hecho en Santiago Centro y hemos visto resultados muy positivos, hemos visto vueltas de revitalización de la ciudad, y yo creo que Iquique podría ganar muchísimo con un plan de remodelación urbana, que además serviría para el proceso de turismo. Aunque esta idea ha sido planteada por numerosos estudiosos del fenómeno de desarrollo de las grandes urbes, la pregunta que surge de inmediato es quién o quiénes debieran encabezar este proceso. En primer lugar, en el municipio, pero también las autoridades asociadas con la vivienda, porque acá también hay, evidentemente, mecanismos por los cuales se puede subsidiar la remodelación urbana, que es lo que se hizo en tiempos de Rabinet, ¿no es cierto?, en el Santiago Centro. Es decir, es un trabajo conjunto, pero yo creo que también de eso se vería beneficiado la ciudad toda y también las empresas. Es cosa de ver las ciudades europeas, ¿no? Las ciudades europeas son extremadamente densas, son de superficies mucho menores que las de Santiago u otros lugares conteniendo más población, y tienen sinergia y vida urbana mucho más rica. Eso es lo que creo que tenemos que pensar, no en un modelo más extensivo, de ir situando a la gente fuera de la ciudad y haciendo mucho viaje, es que eso es fuente de problemas de deseconomía y de todo eso. Uno de los problemas que trae aparejado el encarecimiento de la vivienda en Iquique es la segregación. Mucha gente está obligada a desplazarse a alto auspicio, cuestión que, no obstante, tiene sus aspectos positivos, según los analistas. Junto con la segregación, en realidad también se está produciendo un proceso que se llama de gentrificación, que es de que alto auspicio hoy día no es solo un lugar donde vive gente pobre. Hoy día se están instalando proyectos de mejor calidad y están atrayendo a la clase media, y eso es un proceso que yo creo que debería continuar. Los estudios que nosotros hemos realizado identifican esa situación como una tendencia, es decir, probablemente vamos a ver en alto auspicio edificios de mejor calidad, y también estamos viendo que el peso del suelo está subiendo en alto auspicio. Uno de los proyectos que obedece a esta tendencia de incorporación de segmentos medios a alto auspicio es el condominio Nuevo Horizonte, del cual vamos a conocer nuevos aspectos. Este es un condominio de departamentos que está compuesto de tres torres, torres de siete pisos y ocho pisos en algunos de los casos de las tres torres que tenemos, con departamentos en formato de tres dormitorios y dos baños. Que eso es, en el fondo, lo que hoy día nosotros en el mercado de alto auspicio estamos entregando la opción de una vivienda con características que hasta el día de hoy no se están entregando en la comuna. El mercado que tenemos hoy día, el mercado que está buscando un producto en tres dormitorios y dos baños, también es el mercado acá en hospicio, por lo tanto nosotros nos propusimos y estamos entregando precisamente el producto que estamos haciendo hoy día. El condominio Nuevo Horizonte ofrece departamentos de 61,8 metros cuadrados y de 58,96 metros cuadrados, ambos de tres dormitorios y dos baños. El hecho de que tengan tres dormitorios con dos baños, que hoy día el mercado lo demanda y lo necesita. Además que son departamentos que se entregan completamente terminados, por lo tanto también es para nosotros más que un desafío, era una necesidad de entregar un producto con estas características para un mercado que lo está demandando. Y por ello que cuenta con una sala multiuso, un clubhouse, cuenta con un sistema de circuitos cerrados de televisión para dar también la seguridad y la tranquilidad a cada uno de los residentes o propietarios que va a haber un control precisamente en el acceso y una vigilancia constante y permanente las 24 horas en su espacio o en su condominio. Como es habitual en nuestro programa, vamos a hacer un breve alto para conocer una de las fiestas más importantes que celebran los pueblos indígenas de Tarapacá, el Año Nuevo Aymara, que se realiza con ocasión del solsticio de invierno. La fiesta de Año Nuevo para los pueblos indígenas se inicia con el solsticio de invierno, en el que el sol comienza un nuevo ciclo de acercamiento a la tierra para dar lugar al tiempo de la nueva siembra y nuevos brotes. Este acontecimiento de la naturaleza se festeja con diversos ritos, ceremonias y encuentros familiares. En algunos sectores se hace una limpieza espiritual, hay una ofrenda en el cerro en la madrugada, en otros lados se ofrenda, se hace una bilancha que es el sacrificio de un animal. Va variando, se va generando en diferentes pueblos y también en diferentes comunas, en realidad. En Iquique la fiesta reúne a numerosos grupos de danzas originarias, los que realizan un vistoso pasacalle que llama la atención de turistas y curiosos. Están los tobas, están los tincu, están los caporales, son agrupaciones de jóvenes en general que son hijos de nuestra misma gente, que se han podido sumar, reconociendo sus raíces, reconociendo lo que llevan dentro, como un bichito de la alegría, la danza y el folclor. Y lo han plasmado en estas agrupaciones donde ellos pueden, generan, digamos, su participación en diferentes instancias y una de estas es una de las más importantes para ellos también. Participan de diferentes comunas, de diferentes comunidades y pueblos y también está la otra parte de las danzas locales, las agrupaciones locales. Hay más de ocho agrupaciones, dos por cada tipo de danza y también están las agrupaciones invitadas, que son la agrupación URUS de Bolivia y los caporales San Simón. Este año la comunidad aymara dio la bienvenida al año 5.522 y además del pasacalle realizado en nuestra ciudad, la fiesta se trasladó hasta Cariquima, localidad ubicada al interior de Iquique. Primeramente un orgullo y un privilegio, no venir a bailar y ser invitados aquí a su pueblo de Chile. Más que todo un orgullo y privilegio, ¿no? Que venga a Bolivia aquí a bailar, interrando a mucha gente aquí, ¿no? Muy emocionada, muy contenta, porque acá cada baile demuestra su cultura, su baile, su alegría. Así que muy feliz, yo creo que la mayoría de los bailes igual siente lo mismo. Es muy importante, porque igual en Bolivia se celebra algo muy importante, que es el día de mañana, es algo muy grande en Bolivia. Y es bueno nosotros venir aquí a Iquique, representando lo que es Bolivia y con este año Nueva Aymara también. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en alto auspicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, Quinchos, Juegos Infantiles, Puntos Fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en alto auspicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de alto auspicio. Acerquese a Sigel Crew, en Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. En nuestro programa hemos ido conociendo diversos aspectos del desarrollo regional. En esta oportunidad queremos mostrarles el Parque Empresarial Sofri de alto auspicio, que seguramente será un gran aporte para esta comuna. El Parque Empresarial Sofri de alto auspicio contempla la habilitación de 86 hectáreas en esta comuna destinadas a proveedores de la industria y de la minería, con todas las ventajas de operar bajo el sistema franco. Esta iniciativa se viene gestando desde hace una década, fundamentalmente por la falta de terrenos disponibles en la zona franca de Iquique. Existía una demanda muy importante del sector empresarial de tener un espacio donde desarrollar sus actividades y Iquique no era la alternativa porque no había terrenos disponibles. Entonces pensamos en la comuna de alto auspicio, una comuna nueva, un poco más de 10 años, pujante, con un gran desarrollo, que hasta hoy día ha sido principalmente la ciudad dormitorio de Iquique, de poder dar un nuevo aire de crecimiento a la actividad y también dar la oportunidad de que la gente pueda trabajar en su propia comuna. Es un producto que está disponible a contar de marzo de este año en el formato comercial de arriendo por metro cuadrado. Existen terrenos con distintas superficies, desde 1.500 metros cuadrados hasta 10, 20 hectáreas tranquilamente dependiendo de la actividad o el tipo de cliente. Hoy día tenemos una cartera de clientes con los cuales estamos negociando que supera a los 25 clientes y de los cuales de esos 25 clientes ya cerramos negocio con 7. Tenemos ventajas competitivas que son muy importantes, la conectividad, tenemos una conectividad excelente, la ruta concesionada a 16, estamos a 16 kilómetros de distancia con los puertos, lo que significa que genera una atracción bastante cercana con respecto a los desplazamientos. Dentro de los clientes con los cuales hemos cerrado negocio tenemos una fábrica boliviana que trae cerámica y productos para la casa y la industria, es decir, una fábrica de cerámicas. Esta empresa boliviana, junto a otras seis que ya han cerrado negocio, comenzarán a operar en los próximos meses dando cuenta de uno de los principales objetivos de este parque empresarial, la integración comercial de nuestro país. Gracias a los tratados de libre comercio que tenemos con prácticamente todo el mundo, todo el mundo desarrollado, los productos o las materias primas de Bolivia pueden elaborarse en Chile y acogerse a esos tratados de libre comercio, con lo cual llegar a los mercados de destino de Europa, de China, de Estados Unidos, sin o con todas las ventajas tributarias que esos tratados permiten. Dejamos el parque empresarial Sofri de alto auspicio para visitar el condominio Vista Norte, que prepara aceleradamente su casa piloto y avanza en su construcción, dando cuenta de las ventajas que presenta para sus compradores. Fundamentalmente lo más destacable de este proyecto aquí es hormigón armado en el primer piso. Y en el segundo piso, como se puede apreciar, tiene una estructura en metalcón, que es un elemento estructural revestido en saiding. Saiding es una innovación que se está haciendo, yo diría que es primera o segunda intención que se hace en Iquique, con el fin de darle una arquitectura un poco más de mejor estándar. Estas viviendas estructuralmente están diseñadas en función de una loza de fundación y los elementos verticales que son los muros. La diferencia de la loza de fundación de una fundación corrida, que es lo que normalmente uno conoce como cimiento, es que la loza de fundación permite un trabajo estructural. Es decir, la vivienda puede trabajar, como toda estructura, de una manera mucho más simple en un terreno que muchas veces no es de la óptima calidad. El condominio Vista Norte comprende un total de 40 casas en el formato 3 dormitorios, 2 baños, a partir de 2.405 unidades de fomento. Son 40 unidades, pensamos siempre en hacer un proyecto acogedor que se pueda desarrollar la vida hacia el interior. Tiene un cierre perimetral, no obstante, las casas que dan hacia la avenida tienen acceso directo a la calle, las que dan hacia el interior solamente pueden acceder a través de un acceso principal. Ubicadas a metros del acceso al zig-zag, el emplazamiento de estas casas también destaca la cercanía con Iquique, ventaja que lo distingue de otros conjuntos de viviendas similares. Esta oferta de viviendas que ha surgido en alto auspicio ha estado motivada, entre otras razones, por un encarecimiento de los terrenos en Iquique, un problema que hemos abordado en varios de nuestros programas. Esa falta de terrenos lo que hizo fue, de alguna manera, potenciar el crecimiento de alto auspicio en segmentos de viviendas que hasta ese momento no se habían ejecutado en esa comuna. Por ejemplo, hoy día vemos que alto auspicio está cogiendo viviendas del orden de 2.500 a 3.000 UF. Y eso fundamentalmente porque Iquique, el suelo llegó a tener valores tan altos, que hicieron inviables proyectos con departamentos de tres dormitorios y dos baños, que es el producto típico, de menos de 3.500 a 4.000 UF. El incremento en el valor del suelo que nosotros tuvimos en la ciudad en un periodo bastante acotado a tiempo, entre el 2010 y el 2012, llegó en algunos momentos y en algunos sectores del orden de un 500%. A este problema que ha experimentado Iquique en los últimos años, se agrega otro factor clave en el incremento en el precio de las viviendas que se ofertan en la ciudad. Si eso lo sumamos también a que el hecho de ser una zona minera y que la industria de la construcción se vea afectada directamente por la externalidad de la minería, principalmente en cuanto son las remuneraciones del sector, nosotros tenemos un costo de construcción que puede ser entre un 20 y un 30% más caro que el resto del país. Dejemos por un minuto el problema de la carestía en la mano de obra regional para visitar un sitio único en el país, la quebrada de chacarillas, y su atractivo más importante, las huellas de dinosaurio. La principal atracción de la quebrada de chacarillas, ubicada a 40 kilómetros al sureste de Pica, son las huellas de dinosaurios que habitaron la zona hace 140 millones de años, cuando este era un amplio territorio selvático con grandes ríos que desembocaban en un mar cercano. En este lugar es posible apreciar distintos tipos de dinosaurios que dejaron sus huellas hace más de 140 millones de años. Hay un dato muy interesante de este sitio, es que en pocos lugares se preservan animales que se distribuyen sus huellas, digamos, de forma paralela. Eso es una clara indicación de que los animales tendían a agruparse. Te da un aspecto, una pista acerca del comportamiento que tenían los dinosaurios. En esa época, los continentes aún estaban en proceso de formación. Sudamérica estaba unido a África y los dinosaurios dominaban este territorio. Las huellas, sin embargo, fueron descubiertas recién a fines de los años 50, durante prospecciones de petróleo que desarrolló la ENAP. Antiguamente, cuando se formaron esas huellas, era un terreno plano, que recibía aporte de aguas continentales, llegaba casi a un borde costero. Ahí, en ese lugar, en ese acúmulo de sedimentos, fue que los dinosaurios dejaron sus huellas. Es decir, nosotros estaríamos viendo, en este caso, una vista aérea, desde el momento en el que fueron hechas las huellas. Los científicos que visitan en esta oportunidad las huellas de los dinosaurios, lo hacen en compañía de un grupo de niños de la comunidad, que tienen el privilegio de asistir a una clase de paleontología in situ. Le mostramos a los chicos cuál es nuestro trabajo, que es venir, tomar medidas, fotografiar, estudiarlas, compararlas con otras. Y entonces esto lo desarrollamos a través de distintos juegos. Para eso también, bueno, contábamos con una bióloga especialista ambiental. Esperamos lograr que los chicos se lleven una idea, no solamente del trabajo que hacemos los científicos, sino también de la importancia de valorar esto, de que no solamente los ambientes verdes son lindos o valiosos, sino que estos ambientes, que con todo su desierto, con las plantas, con los animales, por pocos que sean, son enormemente valiosos, porque son básicamente los dueños de todo este lugar. Y así, con esta visita a las huellas de dinosaurio y la quebrada de chacarillas, estamos poniendo fin a esta edición de Tarapacamikaza, en Iquique Televisión. Hasta la próxima semana. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de alto auspicio. Hacer que sea Sigel Cruo. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. Durante Trainil, veniendo a Dios experimentos. Todavía no pied craftaré e el mejor plan de financiamiento. Res´c ¡Gracias!